Hola chavales, estamos aquí en un nido más, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3 y esta vez estamos para grabar el Road to Bombardeado En este mapa no sé cómo ponerme la verdad Porque... es un... por ahí está... creo que me voy a quedar en este spawn, tal cual Como lo digo, según la misma logica en la anterior Oye, aquí debería aparecer alguien, ¿no? Sí Y de hecho lo ha hecho Hostia, si eso de aquí lleven un franco con silenciador Lo que no sé si estando aquí me cancelan ese spawn Cancelo ese spawn Joder, si es que la mina trampa es la mejor, ¿sabes? Lo he visto Bueno Eso sí, esto de que se centra toda... Todo el barullo aquí no me gusta nada No le voy a disparar que llevo una VMP y no es mi mejor momento Más que nada no le he disparado porque no tengo el AIP para ello Uf... ¿Mira? ¡Joder! ¿Hace bien el crash ahí? ¡Joder! Me están pillando entre los laterales, ¿eh? ¡Buah! Si es que era... era lógico, tío. ¿Cómo eres tan rata? O sea, ¿por qué no tengo el aim bien? Y por no tener cojones, la verdad. He perdido aquí por no tener huevos. Porque hago así, le roseo y le hubiera matado, tío. Es que mira, eh. Ya la le mato, tío. Ya la tengo la indemnidad para matar, men. Cuando iba con racha de nueve, no. Hay que joderse, tío. Hay que joderse. Diréis, ¿por qué no te sales? Pues más que nada porque es una buena lobby, tío. Es una buena lobby, pero, tío. ¿Veis cómo se hizo las otras largas? O sea, a lo mejor en alguna... Es que, claro. Lo que me joda a mí... Que sí, para algunas bajas sí que hubiera estado bien ahí una banco fuerte, pero para otras no. Y si puedo ponerme una cuda que es así en plan más híbrido, que puedo tirar así más desde lejos. A lo mejor hago más bajas así. ¿Quién sabe? Porque mira. Sé que desde cerca les violo, pero es que desde lejos, tío. Me ha dado mucho asco porque además... Podréis decirlo en los comentarios. ¿Te ha avisado dos veces? Sí, tío, pero... Tú llevas una larga, llevas una corta, ¿sabes? No sé, ponme lo más fácil. Vale, ya entiendo. Si cuando estaba yo, ahí han cancelado el spawn ahora con el guardián. Es que tú dices, ¿cómo me voy a enfrentar con una WMVP a un pavo que está allá lejos? Y así es que le he dado tres o cuatro balas, pero... Pero ¿cómo le acabo de matar, sabes? Tío. ¿De verdad que eres tan cerdo de llevarme a estar ahí en... La puta mierda del cochecito? La verdad que eres tan rata. Por ejemplo, esta BRM. Vale, no me ha dado tiempo. O sea, esa BRM... ¿Sabes? La verdad es que la ciudad, pero para largas funciona. Me voy a tener que empezar a poner... Yo que sé, la man con jugar para largas distancias. Joder, macho. En el puto sexto sentido, me está rayando. Es que desde cerca... Es que desde cerca... Es que se ha llevado a un WMVP. Es de la HVK. Les violo, me les como. Pero claro... Cuando te vienen 20 tíos. Es que ha sido de esta distancia. Desde aquí. Yo no estando ahí. Que sé que estaba en el HVK, pero... Si me hubiera pasado... Si me hubiera pasado cuando estaba en mis tiempos mozos de la costra, cuando tenía la... Y cuando venía de jugar modo arena en el WP... Pues sí que hubiera ganado. Pero ahora que vengo de... Yo que sé, de FIFA... Es imposible darle. Si os jugué a todos los días. Es que ya actualmente a los blancos, te lo han jugado a todos los días. También es verdad que no sé por qué os estoy diciendo esto. Porque es... Bueno, si os lo estoy contando porque me debe haber... Salido, como no me ha salido... Estoy dando una explicación. O sea... Ya no juego a Black Ostrés, a los UTs. Porque ya... Call of Duty me ha cansado. He llegado a una época que me está cansando. Pues estoy empezando a jugar a FIFA. A Clash Royale. Pero Call of Duty... Ya pocas veces lo toco. Cuando lo toco... Grabo esta serie. Le robas tu bombardeo que es completadísimo. Sí. Más lejos. Este fin de semana. En el que os he subido la... Doble nuclear fail. Y la nuclear del Black Ostrés. Pues... Porque me ha pillado jugando todo el día. Si es que por no acabar este fin de semana. No he acabado ni el FUT Champions. Y he quedado en plata. O sea, en una posición de mierda. Y aparte no he grabado nada. Pues... Para que veáis como estoy. Estoy en la mierda. Actualmente. Ah, y por si fuera poco. Tengo que grabar... 21 vídeos. Si quiero dejaros más o menos en estas navidades. Con vídeos. 21 vídeos. A ver que os tengo que dejar. O sea, grabar durante 3 días 7 vídeos. Así que... Me toca carrera. Así que bueno. Si veis partidas que no son muy buenas es por eso. Danos a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.